¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tanta gente, siempre siento, resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Tanta gente, siempre siento, resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Que está en tu corazón, y no haya que comprar, ah, ah. Siento ganas, de salir sin ver más. Tanta gente, siempre siento, resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Música 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 Música